¡Ah! ¡Pero no podéis entrar! No esperábamos que estuvierais en este salón. ¿Qué tal, Kari? No se puede ver a la novia antes de la boda. Pero si total aún no estáis vestidas ni nada. Da igual. Se ponga lo que se ponga. Va a estar igual de preciosa. Me da a mí que estos dos van a ser un matrimonio de empalagosos. Ya veréis. ¿Por qué no podemos amarnos tanto? Va a ser mejor que nos vayamos antes de que estos dos nos den diabetes. Venga, vamos. Voy.